¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy tenemos de visita al regidor Isaac Hanix. Gracias por su presencia como siempre. Muchas gracias por la invitación, señor regidor. Era padrísimo que estemos aquí de nuevo. Un tema muy candente en la presencia municipal en los últimos días, el tema de la basura. Primera manifestación en el palacio. ¿Qué nos puede decir acerca del tema? Bueno, sí. Desafortunadamente, al día de hoy no pueden realizar el pago todos los contribuyentes que tienen un negocio, puesto que en el cobro de la basura hay algunas discrepancias entre lo que nosotros como Cabildo aprobamos y lo que el Congreso nos mandó, y entre las fórmulas nuevas que se hicieron para el cálculo de este pago. Nosotros incluso como Cabildo buscamos el ahorro de los contribuyentes para que este año se pagara menos que el 2019 y en los cálculos que se están ahora dando en el sistema de cobro, en algunos casos llega a tener hasta un 400% más. Es algo que desafortunadamente es un error de parte tanto de los concesionarios como de parte del ayuntamiento, de que no tuvimos a tiempo estos cálculos y que ya el día de hoy, 10 de enero, pues no pueden realizar este pago. Esto lógicamente atrasa pues todos los cumplimientos, los trámites que hacen los ciudadanos para renovar su licencia de funcionamiento, para apertura de un negocio y de otras cosas. ¿Dónde fue el error? Bueno, lo que nos dice la Presidencia Municipal es que hubo un error en las fórmulas que se hicieron debido a los cambios para este 2020 y que la intención es de que se pague exactamente lo que un comercio genera de basura, no que sea general independiente del negocio. y creo que es algo que la intención es buena, pero que en el proceso de hacer esos cambios genera un incremento en algunos negocios desde el 400%. Por ponerte un ejemplo, hay negocios que pagaban $1,250 pesos y ahora les salió que tenían que pagar $8,000 pesos, cuando realmente lo que generan de basura pues no tiene relación con el cobro que le están haciendo. ¿Y justifica la molestia de los empresarios? Totalmente, estoy de acuerdo en eso. Creo que como ayuntamiento nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de que no hagamos al contribuyente ir una, dos, tres veces por errores propios porque hay personas que no solamente invierten dinero, sino invierten tiempo en ir a hacer todos estos trámites y creo que el día de ayer en cuanto a la intervención que tuvo un servidor pidiéndole a la presidenta municipal que notifique a la dirección de fiscalización que por el momento no hagan este requerimiento de este pago a los contribuyentes, a los pequeños negocios y a cualquier negocio, perdón, pues se dé. Y afortunadamente ella públicamente manifestó que los inspectores de fiscalización pues tienen ya el conocimiento de no requerir este pago. ¿Hasta cuántos días podría tardar esta espera para que pueda normalizarse? Bueno, tiene que ser la brevedad. Se comprometieron a que el día lunes ya debería estar esto en forma. Esperemos que así sea. No podemos esperar más que 15 días del mes y creo que así va a ser. Ojalá porque mucha gente ha externado su molestia. Como bien dice usted, de 2 mil pesos pagamos 14 mil, 15 mil y se fue una barbarie lo que están cobrando. Como quisieran hacerse pasar, como que quisieran que los empresarios dejaran pasarlo. No, pues no toca pagar tanto, pues ya ni modo. Mira, desafortunadamente muchos, por querer cumplir y porque incluso muchos de ellos no tienen el tiempo para estar regresando, pues tuvieron que hacer este pago. Yo los invito a todos ellos a que se acerquen con un servidor. Estarán en todo el derecho de reclamar el reembolso correspondiente, porque no es justo que paguen más a costa de errores del ayuntamiento. En este momento me toca ser parte del cabildo y aunque no es una culpa del cabildo, pues tenemos que asumir la responsabilidad como gobierno y de exigirle a las autoridades que sí les compete directamente que hagan lo que les corresponde. Al cabo, el cabildo es el vigilante de las acciones de la presidencia y todo lo que conlleva un ayuntamiento. Es correcto. Entonces, como se ve bien, dice, si alguien o alguien fue y pagó, se acerca a usted o a alguien para que le reembolsen esa parte. Sí, y a partir de la próxima semana, que ya debemos tener el cálculo correcto, pues podremos hacer la comparación y ver si se hizo un pago de más. Y de ser así, pues tenemos que tramitar el debido reembolso. Claro. Pasando a su tema, enero habría dicho el ayuntamiento que iba a adquirir grúas para el rollo del alcoholímetro y para apoyar a la ciudadanía. ¿Qué ha pasado con ello? El proceso de licitación ya empezó. El proceso de licitación tarda aproximadamente 45 días. Sin embargo, todas las empresas que estén trabajando o coadyuvando a la dirección de tránsito tendrán que ajustarse al precio que tanto nosotros como cabildo propusimos y que el Congreso aprobó, que es no más de 15 humas por un servicio de arrastre. Esto es aproximadamente 1.300 pesos. Que no podrán cobrarle más de esa cantidad a las personas que de una u otra forma dejaron en garantía su vehículo en el alcoholímetro o que sufrieron algún hecho de tránsito. Y en caso de que algún ciudadano haya recibido o le estén queriendo cobrar más de ese precio, por favor, también acuda con nosotros porque vamos a empezar a trabajar solamente con las empresas que sí quieran hacer las cosas bien y que sí se apeguen a la ley. Y la ley dice no más de 15 humas por este servicio. ¿Lo que quiere decir que hay empresas realmente que se trabaja con ustedes si no quieren por esas propias tarifas? Hemos recibido en estos pocos días del año algunas empresas que se hayan querido cobrar de más. Algunas ya se les sacó la tarjeta amarilla y les dijo pues es la última ocasión y si quieres estar en el rol de la dirección de tránsito pues vas a tener que respetar lo que dice la ley. Claro, por supuesto. El alcoholímetro aún no entra en funciones como se habría dicho en su momento con pipetas realmente útiles, ¿no? ¿Puede decirse a fines de mes después que se publique ya entraría en funciones? Sí, es un compromiso de parte de la presidenta municipal y todo el cabildo aprobó de manera unánime las modificaciones al tema del alcoholímetro. Tendrán que tener las herramientas adecuadas para hacer este programa de alcoholímetro a partir de que se publique, que debe ser a finales de enero. Y bueno, las modificaciones, una de las más importantes es que uno no va a tener que ir a cumplir las horas ahí al famoso torito, sino va a tener la oportunidad de cumplir con trabajo social o pagar una multa. ¿Se quedaría con la horda de coyotes? Pues esa es la intención. Lo que queremos es que este programa realmente uno sea transparente. Para que sea transparente necesitamos tener las herramientas adecuadas. Eso significa una cámara, eso significa la prueba cualitativa, ¿no? Que no nos estén pidiendo soplar en la mano a los ciudadanos y otras cosas. Y la intención es de no tenerte encerrado 36 horas para que se te baje los alcoholes, sino que puedas ayudar a la sociedad de una u otra forma en trabajo social, ¿no? Y creo que la intención se ve bien, se ve que al final podamos ser lo más justos y que en verdad no sea un programa de recaudación de dinero, sino sea un programa social. 2020, regidor, con muchas expectativas, iniciativas de mente, propuestas. Sí, de hecho este año es un año que vamos a trabajar directamente con los temas de educación. Nos vamos a dedicar a trabajar en las escuelas primarias de este municipio. Y creo que es muy importante empezar a trabajar con la próxima generación de cancunenses, de benitocuarenses, porque tenemos que empezar a transformar lo que hicimos mal como sociedad y hay que cuidar a nuestros niños, blindar esas escuelas. Y hay un trabajo muy interesante al respecto y una de las otras iniciativas que ya empezamos a trabajar también serán las sanciones que tendrán todos los choferes de transporte público. Creo que no son muy enérgicas, sobre todo a los que infringan el subir más personas de las que caben en una combi o en un autobús. Entonces, estamos trabajando en este tipo de sanciones para que no se permita, sobre todo tener estas combis que son ya un gran peligro para la sociedad y para todos los que las usamos a veces. Entonces, sí tenemos que ser un poquito más puntuales y enérgicos en las sanciones hacia los choferes que infringan esto. En algunos estados de la República, choferes del transporte urbano pierden la licencia por estar constantemente infracionados o no cumplan con la ley. Creo que debía ser más enérgico, como bien dice usted. Así es. No basta con una multa, porque una multa, desafortunadamente, pues eso nada más invita a la corrupción. Tenemos que ser mucho más enérgicos. ¿Algo más que nos quiera agregar? Pues agradecerte la oportunidad y el espacio. Está en pendientes todos los empresarios. Vamos a trabajar muy de cerca el tema de la basura y el tema de las grúas. También estamos abiertos por la página de un servidor, Isaac Hanix Alaniz, para que denuncien cualquier irregularidad, sobre todo por el tema de los costos de estos servicios de arrastre. Mucho chamo va a tener. Padrísimo. A eso nos metimos. Amigos de Cacuchan y Contropotos Noticias, Isaac Hanix, regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez. Nosotros, hasta la próxima entrega.